... ... y los hombres no se preocupen le vamos a complacer sus corridos conmigo, los banderos, julias vamos a guardar un placer con esta noche y nos seguimos diciendo que está bien sentado a ustedes gracias por la invitación muchas gracias para los abrigos José Hernández y Julia Santomán gracias por la invitación y gracias al ministro que he tenido tanto conseguir su amor que no es posible que sin error que no es tan hermoso que no es tan hermosa que no es tan hermoso que no es tan hermoso nadie 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 orgullosa rolling 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 on the river sí Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Yolanda, baila quebradita Yolanda, baila con la banda 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 Yolanda, baila con la banda